La bienvenida a todos amigos y amigas, somos dos bosteros y un gallina Me metieron un pedo La bienvenida a todos amigos Ay me metieron un pedo La bienvenida a todos amigos y amigas Somos dos bosteros y un gallina Y vamos a disputar el super clásico Aquí en la bombonera Vamos a ver que tal nos va en el partido La verdad es que Guido juega muy mal Pero la verdad es que Fede juega peor Dale boludo que ya empezó Vos sos el verde y yo soy el rojo Y vos vení que te cojo Guido contanos la historia de como conseguiste este celular Mostrarlo en la cámara primero Ahí está Listo ya lo vimos Pará pará que estamos jugando Si contanos la historia De como perdiste tu celular Si no querés contarnos de como lo perdiste Contanos de como lo recuperaste mejor No este bueno había ido a un lugar Transitorio Y bueno después de hacer todas las cosas que se hacen en los lugares Transitorios Pará 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 Bueno que paso ahí Agarro el celular Veo que me llega una notificación de Twitter Que ya yo había puesto un chiste Y se me quedó sin batería en el mismo instante Ah la puta madre ¿Y por qué se te quedó sin batería? Y bueno Porque no la voy a cargar ¿Qué sé yo boludo? ¿Qué no importa eso? Bueno Eso lo primero supongo Y bueno No sé por qué pienso que lo guardo en mi bolsillo el celular Pero no lo dejo en el mismo En el mismo lugar Una mierda Y parece como que dudo al cerrar la puerta La cierro, me voy, qué sé yo Y pienso que me roban en el colectivo Pero no, nada que ver boludo ¿Y qué pasó? O sea no te robaron en el colectivo Esto pasó el 25 Por el culo de la INGO El 25 de septiembre Y el 27 Le mando un email al lugar Transitorio Y recién este miércoles Me mandan otra vez el email Este miércoles que fue 8 Por el culo te abrazó Orion Uy la puta madre No Pégale con cuadrado Nos salvamos Guido Gracias a Kim A mi Este y bueno ¿Qué email te mandaron? Diciendo que Me dijeron Si lo tenemos yo Que sé yo Y Alto dile Bueno maneja un telo Tampoco es que necesiten un postgrado en literatura Un lugar transitorio Bueno Uy boludo Le pego Le pego Y me dicen que lo puedo ir a buscar Y bueno Ayer que fue Sábado Bueno la mañana lo voy a buscar con Brian Al telo O sea que fue el telo con Brian Y que hicieron en el telo con Brian Y no se quedó fue yo esperando adentro Me parece que vos Ah o sea que vos fuiste el que entró O sea vos le entraste a Brian Si Si ¿Y le gustó? A mi me parece que si porque gemía mucho ¿La pasaron bien? ¿La pasaron bien? ¿La pasaron bien? ¿Disfrutaron? Bueno eso es lo importante Eso es lo importante chicos Marin que quiere pasar Marin que no puede Marin que pasa Que bien giró Marin 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 Masala pelotudo Pero si no hay nadie Si estaba yo ¿A dónde? Uy ahí te vi ahí te vi ahí te vi ahí te vi Ahí está Caleri ¡Gol! 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 ¡De boca! Señoras y señores Caleri Un zurdazo Chocala 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 Con la toca Con la toca No Es arriba de pegan Chocala De participar ¡Eh negra! ¡Eh! 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 ¡Oh! ¡Eh! ¡Sigol! ¡Listo! ¡Ya está! ¡Ahí está! ¡Métela! ¡Ahí está! ¡Puedes ser! ¡Bacaleri! 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 ¡Bardero! ¡Claro! No contaban con su autucia Su autucia Su autucia Su autucia La tiene Chavarria Se viene Chavarria Ahí está Puede ser Por el gol de Maradona Ah sí Quiere imitar al campeón del mundo Quiere imitar a la mano de Dios Va Chavarria ¡Oh! ¡Oh Chavarria! ¡Oh Chavarria! ¡Oh Chavarria! ¡Chavarria! ¡Mago! 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 ¡Chavarria! 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 ¡AAAaaaaa! ¡No! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Es última corner No sé dónde rebotó Para irse a corner Miren el centro Lgd esquina Ahí está buscando ¡Carruizo! ¡Baruvero! 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 ¡Jajaja! ¡Vamos a hacer el gol! ¡Vamos a hacer nada! ¡No! ¡No se lo va! ¡Toma! ¡No! ¡Gol! ¡Ay, me gustó! ¡Ay, bueno! Esencial No estoy muy consternado, dame el agua, dame el agua Este programa está auspiciado por Agua Villavicencio por el baile del picazón este partido no esta partido es belé franchise boludo se me lengua la traba para la nana para 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 meta la larga y ya está tremenda para que se ve de apesar pero pero Amonestado a Gago Por qué ha amonestado a Gago Por simular Pobre Gago A Gago la verdad Lo están desfenestrando A Gago El árbitro es bigliano El juego es muy realista Bueno, final del primer tiempo Dos a dos, hermoso partido Un partido tremendamente Exitoso Para ningún equipo ¡Es buenísimo! ¡Qué golazo! Mirá, pase mío y gol mío Vos no participaste para nada Punterazo, punterazo De puntín De puntín, señores ¿Qué hizo? ¿Un hat-trick ya? ¡Uy, qué bien pasó Chávez! ¡Se viene Chávez! ¡Pasó Chávez de nuevo! ¡Se viene Chávez de nuevo! ¡Chávez de nuevo! ¡Lo viste, lo viste, lo viste, lo viste! ¡Lo viste, lo viste! Caleri, 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 caleri Tócalas y atrás, tocala y atrás Tócalas y atrás, tocala y atrás Ahí está Carrizol ¡Tapa, carquero, carrizol! ¡Gol! 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 ¡Ja, ja! ¡Gol! 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 Rojo como un tomate transitorio ¡Gol! 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 Se viene el Comandante, va Chávez ¡Chávez! ¡Está mal baron, 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 baron! Esperá que llega Caleri de atrás Esperá que llega Caleri Ayer fui a una pizzería y estaba la madre de mi anterior ex siendo Mosa, así que le están yendo mal económicamente. Espera, ¿vos estás criticando al trabajo de Mosa? Si. ¿Y eso te dio alegría tratar de...? No, me dio cosas, entonces no fui. Compasión. No fui muy de cosas. No, pero ahí al revés tenés que... No. Víjale propina. No. ¿A la mamá? ¿Y te la cogiste? Yo me la hubiera cogido así, venganza a la mina. No, no. Ahí creo que yo. Métela, ahí está. Te voy a meter un gol con Meli. Mentira, no te voy a meter ningún gol. Porque terminó el partido. Hemos ganado, Vido. No, para flipate, no. Hemos ganado, Vido. Chocale a vos también. No, mentira. Si. Bueno, chicos, espero que les haya gustado y si no les gustó se pueden ir a... No me gusta, que se suscriban si no lo están y que comenten que les pareció el video. Un abrazo, un saludo y hasta pronto. No te veo. Chau, chau. ¿Yo hacía verde? Sí. Uy, para, para, para. Sale Romero, Romero. Uy, qué cagada. Dale, pero tú no pegales. Yo me voy a tirar adelante la puta madre, che. Sopa. Sopa. Centro. Ahí está. Messi solo. Messi solo. Gol. Gol. La Messi, la Messi señores. La vecinita tiene antojo. ¿Antojo qué quiere pa' comer? ¿Solo una raza superior? Raza Aria. Puto Hitler. Pero en realidad son todos negros acá. No, mirá que golazo. No, eso es un golazo, boludo. Eso es un golazo. Ahora en cara para el medio sigue Di María. Lo marca de 20. Sigue Di María, se va Di María, se va Di María. Di María que la metió para Messi. Puede ser. El Kun. Agüero. Ja. 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 El Kun. Enzo Pérez. Lo viste. Ahí está. Enzo Pérez. Enzo Pérez. Gol. No, no. Larguela, Mascherano. Es Mascherano, no lo tienes que largar. No, Mascherano es el puto amo. Mascherano. Me cago en tu padre, Mascherano. Enzo Pérez. Enzo Pérez.